Bueno, como acostumbro a hacer todas las semanas, esta semana les voy a enseñar una nueva estrategia muy muy interesante, combinando lo que es análisis técnico, análisis de acción de precio y las señales de BFX Alert ustedes saben que yo utilizo mucho las señales de BFX Alert, es una herramienta excelente, que si no sabes de qué estoy hablando esto que tengo aquí a la izquierda en mi pantalla, en donde ves flechas y señales de opciones binarias si no sabes de qué estoy hablando, tenés que ir a ver un video que va a salir ahora, aquí en la parte superior en donde explico cómo obtener este panel de señales, tanto en forma gratuita como en forma de pago yo utilizo el servicio de pago, más allá de que tiene una versión gratuita, pero el servicio de pago me da muchísima más utilidad puedo utilizar las mejores estrategias y paneles, y además de eso cuesta solamente 30 dólares el año así que te imaginarás que con una sesión de mediodía que me vaya bien, ya pago el servicio de señales para todo, todo el año es una herramienta excelente, el panel de señales de BFX Alert, sirve para utilizarlo en cualquier broker tanto el Cooption, como CLM, como Binary, pero lo que generalmente la gente comete gravísimos errores es en utilizar las señales por sí solas, las señales por sí solas, no digo que no funcionan pero obviamente va a tener mucho más porcentaje de pérdidas, porque señales por sí solas es una base de datos en donde ellos analizan todas las estrategias, cómo funcionaron en este nivel de precio en esta misma época del año, en el pasado, y en base a eso tienen una base de datos con posibles y muy probables direcciones de precio que se puedan cumplir por eso es que el servicio de señales es muy muy bueno, yo es de lo mejor que he visto hasta ahora pero claro, utilizarlo solamente como señales propiamente dichas, no les va a ser del todo útil utilizarlo como una herramienta, como un indicador más, por 30 dólares al año, vale la pena absolutamente porque es muy 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 interesante como herramienta entonces hoy les voy a enseñar una nueva forma de utilizar esta bonita herramienta de BFX Alert como verán, hace unos minutos acabo de cerrar un trade ganador utilizando esta estrategia que les voy a enseñar ahora y les voy a mostrar de qué se trata aquí tengo una imagen, que le he tomado una foto hace un rato de esa misma operación que les acabo de mencionar y ustedes verán que en ese momento, cuando yo abro la operación tenía señal de la libra dólar fuerte, al alza con 5 barras o sea, entre 4 y 5 barras para mí es una señal fuerte al alza ok, ese es el primer control que hago busco una señal fuerte al alza o a la baja aquí tenemos también el USD-CHF fuerte a la baja porque son 4 barras 4 o 5 barras nada más USD-JPI fuerte a la baja, 4 barras USD-CAD fuerte a la baja, 4 barras este ya no porque son solo 3 y este que son 2 o sea, tomo las de 4 y 5 barras en este caso la libra tenemos la libra con una señal fuerte al alza y la libra tocando la parte inferior de este indicador que les voy a mostrar ahora quédense en el video que les voy a mostrar ahora qué indicador es y cómo lo tienen que colocar tocando la parte inferior del indicador la banda inferior y una señal fuerte al alza ahí hago mi entrada se puede hacer a 4, a 5 minutos o incluso a más a 10 también o a 15 para una entrada a la baja es al revés tengo que tener una señal fuerte a la baja y el precio tiene que tocar la banda de arriba la tiene que tocar ya con eso es suficiente entonces ahora ahora fíjense lo que sucedió aquí el precio toca la banda inferior bien ahora ya esto obviamente es las señales que ven acá ya no tienen ningún sentido porque esto ya hace rato que sucedió pero para eso saqué la foto para que vean cómo estaba la señal en ese momento había señal fuerte al alza toca la banda inferior entrada al alza y yo la hice a 4 minutos la gané muy ajustada ok pero obviamente también fíjense que a 10 minutos se podría haber ganado mucho más holgada y a 15 se podría haber ganado en forma totalmente cómoda ok igualmente yo la gané a este nivel que si bien es pequeño me sirve como opción para ganarla ok un error que yo cometí fue que entré antes por falta de timing en ese momento entré antes de que el precio tocara la banda inferior si hubiese entrado acá hubiese salido bastante más cómodo de la opción ok es muy simple por ejemplo ahora si yo ahora voy en este momento a buscar el dólar yen por ejemplo tiene una señal fuerte a la baja vamos a ver dólar yen fuerte a la baja pero no está tocando la banda superior no entro el australiano dólar fuerte al alza vamos a buscar AUUSD lo buscamos bueno en este caso está cerrado no lo puedo operar Libra yen a ver Libra yen vamos a cargarlo no tiene expiraciones de 5 minutos pero igual me sirve fuerte a la baja pero no está tocando la banda superior ok entonces no me sirve ninguno de ellos las señales son bastante selectivas no me sirve ninguno de los que hay ahora en este momento ¿por qué? porque si bien la señal está pero ninguno de ellos está tocando ni la banda superior ni la banda inferior entonces recordemos que para poder operarlos por ejemplo el dólar yen para poder operarlo el precio tiene que estar tocando la banda superior ahora bien ¿qué indicador es este y qué parámetros tiene? el indicador es muy simple y conocido por todos ustedes y son las bandas de Bollinger pero el parámetro que tiene es que es bandas de Bollinger aquí lo pueden ver ustedes tienen que ir a cabo volatility colocar bandas de Bollinger en edit ahí en el parámetro es 20 pero la desviación es 3 lo voy a colocar para que lo vean lo voy a sacar y ahora lo voy a colocar bandas de Bollinger en periodos lo pongo 20 y en desviación 3 y en colores saco la del medio porque me molesta y solo dejo las de los bordes así y ahí lo tengo y el setup es súper simple bien por ejemplo acá dólar franco suizo fuerte al alza vamos a ver dólar franco suizo fuerte al alza ¿qué tengo que esperar? que el precio toque la banda de Bollinger inferior si el precio toca la banda de Bollinger inferior y se mantiene esta señal del dólar franco suizo al alza puedo hacer una entrada con una expiración a 5 minutos ok en este momento no sé si el precio bajará hasta ahí pero si baja puedo tomar esa entrada con una expiración a 5 minutos siempre y cuando la señal se mantenga aquí tenemos otra del USDCAD de 5 líneas también es también fuerte al alza y todo depende de que el precio toque la banda inferior no la puedo operar porque el activo está cerrado ya es tarde no la puedo operar pero digamos el precio si toca la banda inferior y se mantiene esta señal y lo podría operar lo puedo operar sin problemas ahora un aspecto importante esto sirve para cualquiera de los 3 brokers que trabajamos tanto CLM como Binary como IQ Option que es donde estamos trabajando en este momento no hay que no hay que elegir un broker específicamente para esto porque cualquiera de los 3 se puede trabajar con esta estrategia 0 y 4 7 9 7 10 12 15 15